Tras la muerte de Masa Amini, que ha derivado en protestas así como se los informábamos, surgen interrogantes. La primera de ellas es, ¿cómo es ser una mujer viviendo en Irán? Y si estas movilizaciones podrían abrir una puerta para otras mujeres en países musulmanes. Agradecemos la conversación esta noche a Brenda Estefan, internacionalista. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues aquí dos planteamientos de inicio. Alejandra, muy buenas noches. Pues mira, actualmente hay tres países en el mundo que hacen obligatorio el portar la hijab, en el caso de dos de ellos, que son Arabia Saudita e Irán, y el niqab, que es, digamos, completamente la cara también cubierta en el caso de Afganistán. Son estos los únicos tres países del mundo. Se impone a partir de los seis años de edad y a toda mujer, incluyendo turistas, que vayan a este país. En el caso de Irán, esto no era así antes de la revolución islámica de 1979. Antes de eso, las mujeres, algunas portaban el velo, algunas no, pero podían incluso usar una minifalda. Pero a partir del triunfo de la revolución islámica, poco a poco, no de un día para otro, pero poco a poco se fueron estableciendo estas normas y se fueron endureciendo al punto al que voy. Si una mujer no tiene correctamente puesto el velo, puede ser acreedora a cárcel y además a latigazos, a violencia física. Lo que sabemos es que esta famosa policía moral, pues se ha vuelto más inquisitiva, digamos, más radical durante el actual gobierno del presidente Ebrahim Raisi. Y pues Max Amini fue una víctima de ello el martes pasado. Viajaba por su por la capital, por Terán, con su familia. Tenía un mechón de pelo demasiado visible y eso fue suficiente para que fuera arrestada. Y tres días después perdiera la vida. La policía dice que ella sola se desvaneció, que se trató de un infarto, pero su familia y amplias partes de la sociedad no tienen duda de que se trató de un acto de tortura. Y esto ha sido una pues una chispa que ha encendido la pólvora de la sociedad iraní. Desde luego que estos cambios no son organizados, son espontáneos. No existen partidos políticos independientes ni sindicatos independientes en Irán, pero sí se busca con estas protestas que se dé la abolición de esta policía moral y el cambio de esta ley que obliga a una rigurosa vestimenta a las mujeres, Alejandra. Brenda, y vemos estas imágenes mientras nos estabas platicando acerca de estas protestas. Vemos la participación de mujeres, pero también a mí me llama la atención la participación de los hombres. ¿Qué es lo que está sucediendo, que están diciendo hasta aquí? ¿Podría ser el caso de esta mujer, de un parteaguas para esta nación? Mira, Irán es un país con muchas diferencias sociales, muchas diferencias entre el norte y el sur, donde se encuentra la capital, y sin embargo el tema del velo es algo que afecta a todos los iraníes. Todos, los hombres también, saben que su hermana, su madre, su hija podría haber sido Max Amini. Yo tuve la oportunidad de estar en Irán en el mes de diciembre, y te puedo decir que había muchas mujeres en la calle con el hijab un poco hacia atrás, es decir, enseñando un poco de pelo. Probablemente a propósito. Sí, probablemente a propósito, como una rebeldía, pero es muy común verlo en la calle. Entonces, todos piensan, esa pudo haber sido mi hermana, esa pudo haber sido mi prima, y esto hace que sea un movimiento mucho más transversal dentro de la sociedad iraní. Y también, desde luego, el hecho de que actualmente hay una grave crisis económica, pues hace que haya frustraciones sociales, políticas, económicas, que se aunan o se suman a esta causa que se ha convertido también en una protesta en contra del gobierno. Oye, Brenda, ¿y qué papel juega la comunidad internacional, organismos internacionales como Amnistía Internacional? Han señalado que urgen mecanismos de rendición de cuentas, mecanismos de justicia, que defiendan los derechos vulnerados, particularmente de las mujeres y las niñas, e instan a los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas que acusen a este país de crímenes de lesa humanidad. ¿Lo ves probable o lo ves posible? Pues ha habido declaraciones fuertes de parte de la ONU, de Francia, de Estados Unidos, en las últimas horas, en contra de la muerte en específico de Max Amini, pidiendo una investigación transparente. No se ve probable que ésta salga a la vista, y el Ministerio de Exteriores iraní dijo que se trataba de posiciones intervencionistas desde el extranjero. Incluso el presidente Raisi, en la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, ayer comentó en su discurso que se trataba de un doble rasero de Occidente, que no quería ver lo que sucedía con las mujeres en países como Canadá o en Israel. Palestina. Sin embargo, creo que la comunidad internacional está clara que los derechos humanos no deben tener fronteras, y está poniendo la llaga sobre un tema que es importante. El gobierno iraní es un gobierno muy cerrado, es un país que vive, digamos, muy en su propia burbuja, y será difícil que se lleven a cabo estas investigaciones, pero la obligación de la comunidad internacional es levantar la voz y exigirlas. Pues no, cualquier cosa lo que está sucediendo allá, 31 personas muertas debido a estas protestas. Brenda, Estefan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Alejandro, Alejandra, gracias a ustedes por la invitación. Que tengan una buena noche.